pero al parecer creo que todavía no lo abren sacaron todo este era el parque de los patos antes pero miren está seco quitaron toda la fuente y todo ya no es parque pobres patitos los dejaron sin agua dejaron a la gente sin pescar los gansos no se ven están trabajando en el este es el parque del Hurley Hurley Park ya no lo dejaron pelón pensé que estaba bonito para mostrarles pero no me... pensé que van mejor porque no hay nada ni pato que enseñarles y ya voy a pasarlos a enseñarles el parque un ratito voy para Harry's Tale pero Harry's Tale la abren hasta las 7 de la mañana voy a buscar unas cosas ahí que le gustan a mi hija no me siento así del bien 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 al 100% me siento débil todavía es porque estuve con mucha fiebre pero como saben mis resultados fueron negativos gracias a Dios pero la fiebre si te como que te debilita mucho y le digo a mi esposo déjame voy a llevar a trabajar porque voy a necesitar el carro hoy pero podría comprar las cosas que necesito para mi hija y también tengo el antojo de las papas papas con chorizo con frijol que hizo Mickey y aquí tengo ese antojo y voy a comprar las papitas aquí en Harry's Tale porque esas son las papitas que me gustan de Harry's Tale pero ya nomás las meto al horno no las frío solamente las meto al horno y ya y le dije a mi esposo me voy a preparar ese... ese platillo porque me voy a morir con el antojo como dice mi mamá come come en vida lo que se te antoja porque ya cuando uno casi está muriéndose ya no puede uno disfrutar las cosas que se les antojan por eso dije voy a ir a comprarme esas papas ahora si me las tengo que comer y vamos a... pero la primera tienda que voy a pasar va a ser a CVS voy a pasar a CVS porque tengo un extra vax que se venció el día de ayer de 10 dólares y voy a pasar a que me lo cambio ya que la tienda... aunque no sé si en esta tienda me lo acepto en verdad porque no es mi tienda que siempre voy no me quiero desviar de la tienda de Harry's Tale porque no quiero andar en las tiendas solamente voy a pasar a estas CVS a ver si me lo aceptan a ver que cosa compro no tengo ni idea de que cosas agarrar ahorita y tengo ganas de estarme rompiendo la cabeza haciendo cartas pero ahorita veo que escaneo mi tarjeta y veo a ver que invento ahí para poder usar mi extra vax de 10 dólares y de aquí mismo irme a la tienda de Harry's Tale porque no me quiero desviar de ir a mi tienda favorita a donde siempre yo voy y volver a regresar para acá para la tienda de Harry's Tale si me agarra un poquito más de lejos y no quiero ahorita voy a aprovechar esta compra y así en la tarde no hay quien traiga a mi esposo pues tendré que venir a recogerlo a él y ya de paso pues pasaré a CVS pero no me siento con ánimos de andar haciendo ofertas la verdad sinceramente no mis ánimos como que están muy bajos para andar haciendo ofertas lo que quiero es ya salir ya estoy aburrida del encierro quiero llevar a mis hijos al parque si quiera caminar no siempre vamos a caminar a distraernos un ratito porque ellos también pues ya están aburridos están encerrados se aburran parece que no pero si se desesperan están encerrados y pues aquí andamos vea pero otros nos quedan pero otros nos quedan es que seguirle la vida sigue hay que vivir la vida no es que cuando uno no se siente bien se siente uno como triste sin ganas pero aquí ya hay no te me vayas a venir para acá porque yo no quiero llevar una ardilla de conciencia traviesa no me la vayan a apachurrar ahí porque la gente no a todos les importan los animalitos y aquí ya estamos en cv y aquí ya estamos en cv miren todavía no abren pero aquí me voy a aquí voy a parquearme porque voy a ordenar una pequeña comprita una pequeña comprita no ordenar si no voy a ver que cupón traigo para que pueda yo agarrar algo que ocupe yo a no que sea jabón no que sea jabón y ya de que ahorita me voy a agarrar este así ya no me desvío del lugar aquí estamos cuídense mucho bendiciones los veo pronto ok ay sorry